Los mejores cazadores de ciervos de cola blanca usan los avances tecnológicos para cazar grandes ciervos. Si se instala bien, una cámara de rastreo te permitirá monitorizar los senderos, las marcas de los árboles y las zonas donde se alimentan 24 horas al día, 7 días a la semana. Varias cámaras de rastreo instaladas en puntos clave dan al cazador varios puntos de vista de una propiedad simultáneamente. Con las cámaras de rastreo digitales, se pueden averiguar los patrones que siguen los ciervos para moverse desde las zonas de encamamiento hasta las zonas donde comen sin dejar ningún olor y sin que los ciervos se den cuenta. Las cámaras ultravioletas son especialmente útiles para hacer fotos en la oscuridad. Como estas cámaras no necesitan flash, no asustan a los recelosos ciervos de cola blanca. Creo que a algunos cazadores les da un poco de miedo usar cámaras de rastreo porque se piensan que pueden ser complicadas, difíciles de utilizar o instalar, o que a lo mejor no sabrán cómo sacar las imágenes. En realidad, las cámaras de rastreo Cudeback son especialmente fáciles de utilizar. Su instalación es muy sencilla y prácticamente son automáticas. Puedes colocar unas cuantas cámaras y, en teoría, poder ver toda tu propiedad de una vez, controlarla en cualquier momento. Puedes recogerlas en algún momento que sepas que no vas a molestar a los ciervos y comprobar lo que han grabado. Puedes cubrir muchísimo más terreno que sentándote en cualquier lado, o que con la ayuda de dos o tres personas. La ventaja de usar una cámara de rastreo es que obtienes más información sobre los ciervos de cola blanca más grandes. Y deja que te diga una cosa. Nunca se tiene demasiada información. Y si usas una cámara de rastreo, obtendrás muchísima información. Te dirá cuándo están en un sitio y cuándo no. En lo referente a averiguar los patrones de los ciervos, en los últimos años las cámaras de rastreo se han vuelto indispensables. A continuación, en Tras el ciervo de cola blanca, aprenderemos más sobre cómo usar cámaras de rastreo para asegurar el éxito de una cacería. Eso y mucho más a continuación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!